Minimalito ¡Minimalitos! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hola! 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 ¡Qué contenta que estás hoy, Vero! ¿Es por la foto que les pedí que trajeran? Sí, sí. Mira qué linda. ¡Qué linda, Vero! Ayer por la tarde estuvimos un buen rato eligiendo la mejor foto de cuando Vero era bebé. Sí, es que había muchas fotos de cuando era muy chiquita. ¡Ay! Seguro debía ser una beba hermosa. Hay una muy graciosa en la que estoy así, riendo. ¿Por qué era, mami? Estabas riéndote porque tu hermano te estaba haciendo cosquillas. Sí, 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 por eso. Bueno, ahora entra y mostrále la foto a tus amigos. ¡Sí! ¡Chau, mami! ¡Chau, mi amor! Pero, 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 ¿qué pasó? No está igual que siempre. ¿Qué pasó? ¡No, chicos! Lo que pasa es que movimos los muebles del lugar para que tengan más espacio. ¿Y para qué? Para hacer algo divertido con las fotos de cuando eran más chicos. ¿Las trajeron? Sí, sí. Yo sí. Sí, Cintia nos dijo que las dejemos en la mesa. Muy bien. Nos vamos a divertir mucho hoy. ¡Sí! Venga, chicos, ahora vamos a hacer lo siguiente. Uno se va a acostar en el piso y el otro lo va a dibujar. ¡Oh, qué divertido! No perdamos más tiempo, entonces. Y te voy a hacer primero la cabeza y después te voy a hacer los pies y después te voy a hacer la panza por arriba y después te voy a hacer... ¡Ahí voy! A ver, espera. ¡Ahí hay que tener cuidado! Así queda bien. Sí, que quede lindo. ¡Claro! A ver, así. Acá. ¡Ahí! ¡Me pincha! ¿Qué pasó? Nada. Es que me pincha un poco. ¡No! ¡Ahí! ¡Au! ¡Au! A ver, a ver. A ver, espera. 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 ¡Para! A ver. Dale. Te paso por acá. No, así no. Así. ¡No te muevas! Ay, cosquisita. Ay, cosquisa. Ay, no, no, ay, no. Pero, pero. Ay, Manfredo, quédate quieto. Pero, ¿cómo? Así no se puede. ¿Cómo te voy a dibujar? Ay, 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 no me puedo quedar quieto. Ay, ay, ay. No, mejor así. Así, así. Ay, ¿qué? Ay, Manfredo, yo así no puedo. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque te mueves mucho. Es que me hace cosquisa. Bueno, pero. ¡Qué bueno! ¡Pareco un dinosaurio! ¡Qué bueno, mirá! ¿Te gusta? ¡Soy un dinosaurio! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ah! Y, chicos, ¿cómo les quedaron los dibujos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Muy bien! ¡Me alegro! ¿Qué te pasa, Mariana? Es que mi dibujo no quedó bien. ¡Ay! Eso no es ningún problema. Con Juana vamos a ir ayudándolos a completar los dibujos. ¿Qué les parece? Y los que ya lo tienen listo lo pueden ir dibujando y pintando sus ojos, su nariz y su boca. ¡Sí! ¿Querés que te ayude? ¡Sí! 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 Mi dibujo en la pared crece y la marca de mi altura crece. Crece el contorno de mi cuerpo crece y el perfil de mi figura crece. Mis dos pies en los zapatos crece. Mis dos pies en los zapatos crecen. Crecen la gallina y mamá pato crecen. Crecen los pollitos en el nido crece. La naranja con ombligo crece. Cada día a día estoy creciendo nuevos mundos por descubrir melodías que están cambiando. Todo crece y así soy feliz. Amarillo, azul y verde crece. La tortuga que se pierde crece. El tamaño de las flores crece y semillas de colores crece. La manzana es un manzano crece. Los deditos de mi mano crece. Pajaritos en el cielo crece. Y mis huellas en el suelo crece. Cada día a día estoy creciendo nuevos mundos por descubrir melodías que están cambiando. Todo crece y así soy feliz. La lechuga de la huerta. Los bigotes del gato. Las florcitas. Las florcitas. Y las mariposas. Y las mariposas. ¡Guapa! Crecen. ¿Qué te conto? Crecen. Crecen. ¡Uppi, ruppi! Crecen. Crecen. Cada día estoy creciendo nuevos mundos por descubrir melodías que están cambiando. Están cambiando. Todo crece y así soy feliz. ¡A ver! ¡Cuidemos esto aquí! ¡Muy bien! ¡Y acá! ¡Qué linda foto! ¡A ver! ¡Está igual! ¡Y la foto acá! ¡Qué lindo! ¡Qué linda foto acá! ¡Qué linda foto acá! ¡Qué linda foto! ¡Qué linda foto! ¡Qué linda foto! ¡Qué linda foto! ¡Muy bien! ¡Mientras cuelgan los dibujos de su cuerpo, ¡miren la foto que trajeron de cuando eran más chiquitos! ¡Se dan cuenta cómo crecieron! Yo cuando era más chiquitito dormía todo el tiempo. Mira, ahí. A mí me gustaba estar a Uva. A ver... ¡Ay, qué chiquitito! Mira, yo tenía pañales. ¡Ay, mira! ¡Yo usaba chupete! ¡Yo también! A mí me encantaba tomar la madera. Y yo dormía con todos mis muñecos. ¡Miren! ¡Yo comía con las manos! No hay duda, ya están muy, pero muy grandes, chicos. Sí, 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 sí. ¡Wuipen! 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 ¡Ya sé! Ahora puedo contar hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Yo puedo trepar este árbol! ¡Yo puedo dar un montón de vueltas, carnero! ¡Yo ya no uso tantos pañales! ¡Y yo puedo silbar! ¡Ay! ¡A mí no me sale! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Mira qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Y a mí no me da miedo tirarme desde acá a ti, viva! ¡Ahí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Otra buena! ¡No, dos, tres! 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 ¡Gracias, Juana! ¡Gracias, Juana! ¡Gracias, Juana! ¡Gracias! ¡Chicos, vamos afuera! ¡No, dos, tres! ¡Es controlado de nero! ¡Cuantopril! ¡No, espérame! ¡No me dolió! ¡Faco, te despertaste! ¡Ahora te sirvo! ¡Otra vez! ¡Pero qué torpe! ¿No? ¿Qué? ¿No? ¡Dos! ¡Ay, boi! ¡Tres! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué lindo, sí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Acá hay más casa para lavar! ¡Je, je, je! ¡Ay! ¡Yo, yo te ayudo! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué tarde se hizo! ¡Venito! ¡Milito, Urcuato! ¡Yo quiero! ¡Me cambio a mí! ¡Chicos! ¡A guardar! ¡Chicos! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chicos! ¡Muchas gracias! ¡Ya es hora! ¡Ya los van a venir a buscar! Facundo, lávate la cara. ¿Qué? ¿Dónde? ¡No! ¡No! A ver, Fac. ¿Te ayudo a limpiarte antes de que llegue tu mamá? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Es hora de ir a casa! ¡Un ratito más! ¡Ay, no! ¡Ay! 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 Mañana seguimos jugando, ¿sí? ¡Sí! 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 ¡Opa! ¡Ay! ¡Papá, qué suerte! ¡Que me permite a buscar! ¡Me gusta! ¡Hola, mami! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Casa, sí! ¡Casa! Hoy nos tiramos todos por el tobogán y estuvo buenísimo. ¡Ay! ¡Qué divertido! ¡Mami! ¡Hola, mamá! ¡Hola! ¿Cómo estuvo? ¡Muy bien! ¡Yupi! ¡Gracias, Cintia! ¡Chao! ¡Yupi! 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 ¡Mi mamá no llegó! Ya va a llegar ¿Y si nos tenemos que quedar a dormir acá? Tranquilo Torcuato, falta mucho para la hora de ir a dormir ¿Y si se olvidaron de venir? ¿O se perdieron en el camino? ¿Y si nos dejan acá para siempre? Pero no chicos, tranquilos, a veces puede pasar que tengamos que esperar un ratito en la puerta Como nosotros hoy, estábamos jugando y no nos dimos cuenta que ya era la hora de la salida del jardín ¿Se acuerdan? Si Los papás, mamás, abuelos, tíos, hermanos y amigos también pueden llegar tarde Quizás vienen de muy lejos o salen del trabajo con el tiempo muy justo por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué será que no me vienen a buscar? No sé por qué, ¿qué les puede pasar? ¿Por qué? ¿Por qué será que no me vienen a buscar? Pero yo sé que ya están por llegar Se habrán ido a viajar en globo por ahí Tomar de Japón un puente de jazmín Habrán ido a la plaza a hacer un pozo en la arena Me vuelven ya del lejano pequeño ¿Por qué? ¿Por qué será que no me vienen a buscar? No sé por qué, ¿qué les puede pasar? ¿Por qué? ¿Por qué será que no me vienen a buscar? Pero yo sé que ya están por llegar No me vienen a buscar Tic tac, tic tac, tic tac, pasan los minutos ¡Uy! ¡Eh! ¡Ahí viene, viene, ahí viene! No, 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 no irá ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya me quiero ir a mi casa ¿Por qué, por qué será que no me vienen a buscar? No sé por qué, ¿qué les puede pasar? ¿Por qué, por qué será que no me vienen a buscar? Pero yo sé que ya están por llegar Se habrán ido a comer al mejor restaurante Diez pizzas con puré y un chinchulín con flan Y me van a traer lo que me gusta a mí Helado de jamón con salsa de maní ¿Por qué, por qué será que no me vienen a buscar? No sé por qué, ¿qué les puede pasar? ¿Por qué, por qué será que no me vienen a buscar? Pero yo sé que ya están por llegar ¿Por qué, por qué será que no me vienen a buscar? No sé por qué, ¿qué les puede pasar? ¿Por qué, por qué será que no me vienen a buscar? Pero yo sé que ya están por llegar Ya llegó ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Esperaste mucho? Hola ¡Ay! Se me hizo un poco tarde ¡No hay ningún problema! ¡Ah! ¡Acá llegué! ¡Mami! ¿Y mi mamá? La esperamos acá. En cualquier momento llega, Facu. ¡Chao! ¡Chao! ¿No podemos quedarnos un ratito más? ¿Acá? ¡No, Alema! ¡Hasta que vengan a buscar a Facu! ¡Pero, pero...! ¡Un ratito! ¡Vayan tranquilas! Juana y yo nos quedamos cuidando a Facu. ¿Vale? ¡Chao! ¡Yo también me quiero quedar! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vení! ¡Vamos adentro! ¡Facu! 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 ¡Vamos! ¡Facu! ¡Mami! Perdóname, hijito. Se me hizo tarde. Ya llegué. Vamos a casa. ¡Chao, Cintia! ¡Chao, Cintia! Gracias. ¡Te estábamos esperando! ¡Jopi! ¡Chao, chicos! ¡Hasta mañana, chicos! ¡Hola, Cintia! ¡Hola, Cintia! ¡Cinto! Veo que trajiste tu cepillo de dientes como les pedí. ¡Sí! Y es un dinosaurio, ¿ves? A ver. ¡Claro! Es que para lavar esa bocota, hijo, hay que ser un gigante. ¡Sin dinosaurio! ¡Ven! ¡Uh, uh, uh! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, dos cuantos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí está! Ahora pongo un autito acá. Una coronita acá. Y una A acá. ¡Muy bien! ¡Ahora! Ahora busco otro. ¡A ver! ¡Ajá! ¡Aca! ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! Ahora voy a ir y voy a hacer algo muy misterioso. ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Ay, ay, otra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Corona? ¡Oh! ¡No entiendo! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Pero! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Pero, Ricorcheri! ¿Qué pasó? Todo mezcló... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mampredo! ¡Basta, Mampredo! ¡Basta, eh! ¡Debí! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Vengan, chicos! ¡Vengan! Vengan, y traigan sus cepillos de dientes. ¡El mío anda solo! ¡Qué bien! ¡El mío es todo turquesa! ¡Porque es mi color favorito! Llegó el momento de lavarnos los dientes. ¡Viva! ¿Ves? Yo me lavo así. ¡Despacito! 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 ¡Ven a ir otro! ¡Ven a ir otro! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Qué había que hacer? ¡Sienta! ¡Ahí está! ¿Me pongo un poquito? ¡No! Un poquito. ¡No! Tampoco. Un poquito. ¡No! 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 ¡Otro poquito! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay está! ¡No! ¡No! Tampoco. Un poquito más. ¡Ay! ¿Qué pasa? Muy bien. ¡Es mi madre al palito! ¡Gamqui demación! ¡Espacia esto! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Mmm! ¿Todos se pudieron lavar los dientes, chicos? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Fue divertido! ¡Yo, yo me gasté la masa! ¡Qué bueno! Yo, una vez por no lavarme bien los dientes, se me enfermó una muela y tuve que ir al odontólogo. ¡Ay! ¿Qué es una muela? Las muelas son los dientes de más atrás de la boca, como estos. ¿Ven? A mi hermano se le cayó un diente. ¿Cómo que se le cayó? Sí, pero cuando crecemos, los dientes se nos caen y nos crecen otros. ¡Sí! ¡Mmm! ¿Y eso duele? A veces, pero para eso están los odontólogos, que nos ayudan a cuidar nuestros dientes. ¡Sí! ¡Yo, una vez fui al odontólogo! ¡Al odolonto! ¡Al odontólogo! ¡Al odontólogo! ¡Al odontólogo! ¡Eso! ¡Al odontólogo! ¿Y qué hace un odontólogo? ¡Oh! Ahora les voy a contar. ¡Mmm! 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 Vamos a jugar a que soy un odontóloga y voy a enseñarles cómo cepillarse bien los dientes! ¡Mmm! 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 Aquí ven! Estos son nuestros dientes y nuestras muelas y se enferman si no los lavamos seguido y comemos muchas golosinas. ¡Mmm! 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 Además de las golosinas, hay que cepillarse bien los dientes! ¡Mmm! Como hicimos todos hace un rato. ¡Mmm! A ver Jacinto, abrí la boca. Ahora, cepillamos los dientes y las muelas. ¿Ven? ¡Sí! ¡Guau! ¡Montos dientes! Muy bien, gracias Jacinto. Muy bien, ahora, ¿quién quiere? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Nunca me hicieron lo de los dientes! ¡Yo, yo! ¡Dale! Tengo muchos dientes y una boca grande Yo no soy un lobo, pero soy gigante Y cada mañana cepillo mi diente Abriendo la boca porque soy valiente Pero alguna vez se pasan cosas raras Me duele la boca y no entiendo nada No puedo hablar, no puedo cantar Tengo algo que duele, ay, que duele acá Y acá y acá Me... Me muele la mueva, no puedo hablar Me muele la mula, mi ni mamá Me muevan los dientes Me muele, mamita, ¿quién me va a mular? Ay, 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 ay Los dientes retundan Que venga el dentista Que traiga su magia Con una pincita Con espejo y pasta Y que no me pongan Cosas que me duelen Porque lo que quiero Es que sane mi muela Me muele la mueva No puedo hablar Me muele la mula Mi mamá Me muevan los dientes Me muele mamita ¿Quién me va a curar? Me muevan los dientes Me muevan los dientes Me muevan los dientes ¿Quién me va a curar? Y una canción que cantamos. ¿Quieres ir jugando a los rontólicos, entonces? ¡Viva! ¡Me encanta! ¿Quién quiere jugar conmigo? Ahora me toca a mí. A ver. Ah, yo te cepillo. Eso. Más grande. Abre un poco más. ¡Para acá! ¿Pero qué le pasa? Me duele la bola. Sí, sí, Cacimiro. Ahora te toca a vos. Dale. Soy un pirata. ¡Y ya! ¡Ya! Ahí está. Un poquito más arriba. ¡Ay! ¡Hola, Vero! ¡Hola, Cintia! ¡Hola, Juana! ¡Hola, Vero! ¡Feliz día del niño! ¡Gracias! ¿Qué dice ese cartel, mami? Dice día del niño. ¡Kermés! ¡Qué bueno! ¡Una Kermés! ¿Y qué es una Kermés? ¡Oh, Juana! ¡Cuidado! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Y entonces, a mí me gusta cuando marco hay. ¡Guau! ¡Qué linda que es la Kermés! ¡A mí me gusta mucho el valor! ¡Ahí está! ¡Ay, cómo está todo decorado! Y lo más lindo es que vamos a estar todos juntos festejando con ustedes. ¡Gracias, mami! ¡Vero! ¡Vero! ¡Vení! ¿Viste los juegos? ¡Oh! ¿Qué juegos? ¡Ahí! ¡Y hay sorpresas! ¡Ay! ¡Yo quiero una sorpresa! ¡A mí me gusta! ¡Dale! ¡Dale, Facu! ¡Dale! ¡Apunta bien! ¡Dale! ¡Tira fuerte! ¡Bien, Facu! ¡Qué fuerza! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Una más, Facu! ¡Vos podés! ¡Dale, dale, dale! ¡Facu! ¡No! ¡Facu! ¡No! ¡Facu! ¡Yo! ¡Facu! ¡No! ¡Muy bien, Facu! ¡Bien! ¡Facu! ¡No! ¡Qué puntería! ¡Tiene mucha puntería! Guardá bien esta tarjeta, Facu. Que por haber participado del juego la vas a poder cambiar por una sorpresa. ¡Una sorpresa! ¡Gracias! ¡A ver! ¿Querés jugar vos, Vero? ¡Sí! ¡Dale, Vero! ¡Dale! ¿A quién? ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡Mejor no! ¡Yo sí! ¡Yo sí quiero! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Perdón! ¡Tranquilas! ¡No pasa nada! Entonces, si mirar, le tenés que poner la cola al burro ¿Entendés? Sí, sí, quiero jugar Entonces, si mirar, ¿por qué? ¡Para Sato! 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 ¡Aprime! ¡No! ¡No! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gracioso queda el burro con la cola en una pata! Felicitaciones, turcuato. Tomá tu tarjeta. Gracias. Tu turno, Obero. ¿Quieres? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Yo quiero jugar! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Adónde? ¡No! ¡Hoy! ¡Luvos! ¡Mánfrido! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para dónde? ¡Para dónde? ¡Para allá! ¡No! ¡No! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Uy! ¡Para allá! ¡Ay, no! ¡Qué locura! Entonces, como les estaba diciendo Por eso hay que comer las galletas y tocarlas ¡Sí nos da la mano! ¡Sí nos da la mano! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya está! ¡Mariana! ¡Mariana! ¡Dale, Mariana! ¡Dale, Mariana! ¡Dale, dale! ¡Eso, hija! ¡Dale, Mariana! ¡Bien, Mariana! ¡Dale, dale! ¡Una más! ¡Sí, hija, sí, todavía! ¡Dale, Mariana! ¡Así nos vienen las hermanas! ¡A ver, para acá! ¡Otra, mi hija! ¡Gané, gané! ¡Está bien, Mariana! Esta es tu tarjeta por haber participado, Haciendo ¡Bien! ¿Querés jugar vos, Vero? ¡Sí, dale, Vero, jugar! ¡Sí, hija! ¡Sí, hija! ¡Bien! 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 Cuidado. Pero... Pero estás bien. Ay, menos... Ufa. A ver, vengan por acá que tenemos las sorpresas. Quiero mis sorpresas. Y ahora, por haber participado, todos van a tener una sorpresa. ¡Qué bueno! ¿Qué será? ¡Muy bien! ¡Tarán! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué suerte que les guste! ¡Ay, no! ¡Yo quiero eso! ¡No, voy yo! ¡Ay! 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 ¡Bien! 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 ¡Qué buenísimo! ¡¿Qué bueno! ¡Qué bueno! Este, ¿pues! ¡Qué bueno! ¡Eso es aquí! ¡Me encanta! ¡Es muy lindo! ¡Un gorro para Casimiro! Vero, ¿pero qué te pasa? Yo no tengo sorpresa. ¿Cómo que no? Si la sorpresa es para todos en su día. ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Ven y vamos! Hay una kermés, qué cosa rara, qué cosa es. Una kermés, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Hay una kermés, qué cosa rara, qué cosa es. Una kermés, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Fiesta de colores, banderines y pompones. Bailan lucecitas, ya se oyen los tambores. ¿Quién tiene la fuerza de golpear con el martillo? Suena el ring, tengo un premio. Yo quiero un pato amarillo. ¿Qué es? Hay una kermés, qué cosa rara, qué cosa es. Una kermés, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Hay una kermés, qué cosa rara, qué cosa es. Una kermés, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Ahí llegan los abuelos, mis papás y los vecinos. Voy a jugar en la pista, al avión y al submarino. Vengan, vengan los valientes, a probar su puntería. Tiren, tiren, pelotitas, qué bochinche, qué alegría. ¡Arriba! Y sigue. Hay una kermés, qué cosa rara, qué cosa es. Una kermés, ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Hay una kermés, qué cosa rara, qué cosa es. ¡Una kermés! ¿Sabes qué es? ¡Sabes qué es! Hay gente a la maestra, a la fiesta del jardín. Y de premio una caricia, un bombón, un chupetín. Fiesta de colores, banderines y pompones. Bailan, lucecitas, ya se oyen los tambores. ¡Viva la kermés del jardín! ¡Bailan, lucecitas! Adiós. ¡Esta es mejor niña! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué super! ¡Nina, nina, 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 nina! Nunca me voy a olvidar de esta que me... ¡Fue la mejor! ¡Chao! 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 ¡Hola! ¡Hola, señor! ¡Hola, Mariana! ¡Buah! ¡Buen día, Facu! ¿Cómo te levantaste hoy? Mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se quería levantar de la cama. Estuve un buen rato llamándolo. Es que tengo sueño, Cintia. Vas a ver que se te va a ir en cuanto entremos al jardín. ¿Sabías que hoy es un día muy especial? ¿Eh? No. Dale, apurate. Así les cuento. Vamos. Bueno. Chau, mi amor. Chicos, vengan que les tengo que contar algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver, a ver. ¿Qué es? Venga, ¿qué pasó? Hoy es el cumpleaños de Juana. ¡Ah! ¡Es el cumpleaños! ¿Qué nos puede escuchar? ¿Quién nos puede escuchar, Cintia? Juana, vamos a darle una sorpresa. ¡Aaah! ¡Me encantan los cumpleaños sorpresa! Yo quiero. ¿Y qué tenemos que hacer, Cintia? Yo les voy a encargar a cada uno de ustedes distintas tareas. Por ejemplo... Sí. Toto, Moncho, Chucho... A ustedes les voy a pedir que la distraigan a Juana. Así no viene a la salita mientras estamos preparando todo. ¿Tienen ganas de ayudar? ¡No! ¡No, por favor! ¡Sí! ¡No, por favor! ¡Qué divertido! Muy bien. ¡A trabajar entonces! ¡Sí! ¡Sí! ¡A trabajar! ¡Sí! 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 Chicos, ¿no pueden andar corriendo así por ahí? Pero, ¿de qué se ríen? No es gracioso. ¿Me van a ayudar a levantar todas las hojas otra vez? A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿qué es? ¡Ay, yo quiero saber! Para preparar una rica torta, primero hay que mezclar la harina con el agua. Así, despacito, muy bien. Un poquito acá, ahí está. Mezclenla mientras voy a ver cómo están sus amigos. Sí. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Ay, no sé, pero a ver, a ver. ¡Qué asco, te ensucias todo! Ya sé. Así, mira. Está bueno, es divertido. ¡No, lo cuelgo yo! ¡Mandredo! ¡Lo cuelgo yo! Toma, Vero. Hacéle vos el nudito. Sí. ¡Ay, no! ¡Lobo! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Mejor hagamos al revés. Vos inflás y yo hago el nudo. ¡Ay! ¡No me sale! ¡No, Vero, ya te va a salir! Bueno, ahora sí. Ya podemos volver a la salita, chicos. Déjenme pasar. ¡No me sale! ¡Oh! ¡Por ti, no! ¡Oh! ¡Por ti, no! ¡Pero! Pero, ¿no sé, chicos? Déjenme pasar. ¡No! No, 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 no. ¡Cosquilladlo! 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 ¡Cuidado! Eh... Yo lo voy a poner por acá. Por acá. ¡Ay, no! Mejor por acá. La ventana va a quedar mejor. No, mejor por allá. Ay, ¿dónde lo pongo? Sí, sí. Acá queda muy linda. ¡No! ¡Ahí no! Eh... ¡Acá! ¡Manfredo! ¡Vos tenés tu guirnalda! Ya la pegué. ¿Dónde? Ahí... Pero... ¡Ahí no se ve! ¡Sí! ¡Sí que se ve! ¡Yo lo veo! ¡Ay! ¡No! ¡Vos solo lo ves! ¡Colorada! ¡No, Manfredo! ¡No! ¡Manfredo! ¡Así no! Acá va otra... ¡No! ¡No, Manfredo! ¡Ay! Acá va otra y... ¡Basta! ¡No me atrapas! ¡No me atrapas! ¡No me atrapas! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No me atrapas! ¡Vení! 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 ¡Nada! ¡Oy, Alfredo! ¡Voy por rápido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rica torta! ¡Una recontra requete súper tarta! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué buena quedó esa masa! Ahora hay que poner la torta en el horno. ¡Ay, al horno! ¿Y eso? Tomá, sale el nudo. ¡Otra cosa! ¡Lo que pasa es que vos íbamos de panito! ¡Basta, Matrero! A ver, probá con este. Ponelo donde más te guste. ¡Ay! ¡Uy! ¿Ves? ¿Ves que no me sale? ¡Ay, pero Vero! ¿Saben por qué no sale? ¿Por qué? Porque todavía no cantamos una canción. ¡Ajá! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Todavía no empiecen! ¡Qué falta poner estas! Cumpleaños, sorpresa, magia, globos y velitas. Hay que hacer la torta, no me hagan cosquillas. Llueve en papelito, pero no es la hora. Hay que esperar. ¡Hay mucho por armar! Una fiesta, una fiesta, es tu día, a toda orquesta. Cumpleaños, sorpresa, la torta va en la mesa. Cumpleaños con velitas y son para ti. Una fiesta, una fiesta, es tu día, a toda orquesta. Cumpleaños, sorpresa, la torta va en la mesa. Cumpleaños con amigos. ¡Qué día feliz! Te abrazo y te beso, uno por uno, doy la vuelta al mundo. De Marte a Natuno, mi corazón canta. ¡Qué gran cumpleaños, ronda redonda! De palmas y manos. Una fiesta, una fiesta, es tu día, a toda orquesta. Cumpleaños, sorpresa, la torta va en la mesa. Cumpleaños con velitas y son para ti. Una fiesta, una fiesta, es tu día, a toda orquesta. Cumpleaños, sorpresa, la torta va en la mesa. Cumpleaños con amigos. ¡Qué día feliz! Cumpleaños, sorpresa, la torta, la torta, la torta, la torta, la torta, la torta. ¡Ay, la torta! ¡Ay, la torta! ¡Ay, la torta! ¿Qué pasó a la torta? Por favor, que me marea. ¡Ay, chicos! Mejor vamos entrando, ¿no? ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, me parece que lo vi! ¡Prepárense! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos todos! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla, Juana! ¡Que lo cumpla feliz! Pedí un deseo, Juana. Sí, yo, un deseo. ¡Un deseo, sí! ¡Un deseo, un deseo! Un juego cuidarlos y jugar con ustedes por mucho tiempo más. ¡Ay! ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Sí, nos van a contar un cuento! ¡Vamos a leer otro niño! ¡A mí también me pareció lindo! ¡Bravo! A ver, ¿qué tenemos hoy? ¡Mmm! ¡Ay, qué cuento! ¿Cuál nos van a contar hoy? ¡Interesante! Bueno, hoy vamos a leer Ricitos de Oro ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, había una vez hace muchísimo tiempo en una tierra muy lejana una nena a la que le decían cariñosamente Ricitos de Oro porque tenía pelo dorado con bucles Bueno, pelo dorado con bucles En fin Ricitos de Oro era una nena muy curiosa Le gustaba observar preguntar mirar y a veces espiar y un día cuando jugaba como siempre algo le llamó la atención ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Vení! ¡No te vayas! ¡Je, je, je! ¡Ay! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Uy! ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Ay! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Mmm! ¡Ah! Bueno, si no hay nadie no les va a importar que entre por un ratito pensó Ricitos Je, 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 je! A ver, permiso. Ricitos no lo podía creer. Esa cabaña era tan linda. Déjame ver. A ver. Parece que ahí vivían un pequeño osito, la mamá osa y el papá oso, que era muy grandote y tenía grandes dientes afilados. Pero, a pesar del susto, Ricitos quería seguir curioseando. A ver, ¿qué hay para comer? Mmm, arroz con leche. A ver. Oye, me quemé. Está muy caliente. Oh, este está muy frío. No me gusta. Mmm, este sí. Qué rico. Ricitos empezó probando el arroz con leche, pero sin darse cuenta, terminó comiéndoselo todo. Ay. Ay. A ver. Voy a saltar un ratito, nada más. Jeje. Esta cama es muy dura. A ver. Ay, pero esta es demasiado blanda del mundo. Jeje. 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 Esta es perfecta. Jeje. 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 De repente, después de tanto jugar, Ricitos de Oro empezó a tener mucho, pero mucho sueldo. Mmm. Y mientras tanto, en el camino del bosque. Jeje. 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 Mami, ¿cuánto falta para llegar a casa? ¡Tengo hambre! Jeje. Un ratito y ya llegamos. Jeje. Jeje. difficultare. Jeje. ¡Gracias por ver el video! 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 Y vivieron perdices y comieron muy felices. ¿Quién abrió la puerta? ¡Gracias por ver el video! ¡Alguien estuvo comiendo de mi plato! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡En el mío también! ¡No! ¡Y mi plato se lo comieron todo! ¡No te preocupes, hijito! ¡Anda a descansar un poco y después preparamos un poco más! ¡Guau! ¡Buena idea! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, no, papá! ¡No lo asustes! ¡Se llama Ricitos de Oro! ¡Nos hicimos amigos! ¡Estábamos jugando! ¿Y por qué está escondida? ¡Fue un accidente! ¡Se quedó dormida! ¡Perdónenme, ositos! ¡Tenía curiosidad! ¡No lo voy a volver a hacer! Y desde ese día, Ricitos nunca más tuvo que meterse sin permiso en la casa de los osos. Porque a partir de ese momento fue siempre bienvenido. ¡Terminé! Después vamos a jugar de vuelta a saltar en la cama. ¡Bien alto! ¡Así, bongi, bongi! ¿Crees? ¿Crees? ¡Y mi! ¡Y mi! ¡Y mi! Y colorín colorado... ¡Este cuento se ha terminado! ¡Se ve! ¡Buen día! ¡Hola, Cintia! ¡Hola, Facu! ¿Cómo estás? Esperá... Mirá... ¿Qué trajiste? ¡Se me rompió! ¡Ay, era su juguete favorito! ¡Seguro que la podemos arreglar! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Vamos! ¡Vamos entrando! ¡Dale! ¡Dame la mano! ¡Chau! ¡Chau! ¡Vas a ver que ahora lo vamos a arreglar y va a andar de nuevo como siempre! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Anda, ahora lo hacemos. Bueno. Duerme que te duerme, duerme Casimiro. ¡Estás triste! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Guau! ¿Qué es? ¡A ver! Nada, nada. Está rota. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No es! ¿Qué es? Prestásela un ratito a Manfredo. ¡Sí! ¡Préstamela! ¡Sí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? 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 Facu, dales una pista. ¿Qué? 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 Es para jugar. ¡Ay! ¿Pero qué es? ¡Bara! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Un juguete! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero ¿cuál? Sí, eso, ¿cuál? ¡Puedo andar rápido! ¡Un autito! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Hace chuchu, chuchu! ¡Ah! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Claro! ¡Una locomotora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero se me rompió! ¡Uy, no! ¡Una locomotora! ¡Se rompió! ¡Mire! ¡Pero esto! ¡Por qué no! ¡Pero esto! ¡Esta foto no se usa! No, 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 no. Escuché algo que se rompió. Sí. A ver, llegó Juana la carpintera para arreglarlo. ¿Quién me necesita? Se me rompió. Se me rompió. Aquí. A ver, a ver. Qué trompa. Es que se me rompió mi locomotora. Sí, se me rompió. ¿La podés arreglar? Claro. A ver, agarramos aquí. Bueno. Dos quintos. Pongan mis amigos. Y después. Y le doy un martiquito. ¿No está en el laptop? No sé. No sé. Ya está. ¿Tarán? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya está lista. ¡Ja, ja, ja! A ver. ¡Chuchú! 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 ¡No, mataste! ¡Uy! 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 Tengo una idea. ¿Quieren hacer juguetes de madera? Podemos hacer una locomotora nueva. ¡Sí! 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 Y Juana la carpintera nos puede ayudar. ¡Sí! 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 Ahora voy a poner unas maderitas acá. Muy bien. Ahora... ¡Listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Armar! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Una, dos, tres! ¿Qué vas a construir? ¡Ay! ¡Me encantan las maderitas! ¡Voy a construir una torre de recostra de requete alta! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Esto está! ¡Vamos! 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 Estamos haciendo un castillo.. ¡Ayudame, Lola! ¡Aca! ¡Ah! ¡Aa! 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 Tres Lola Lili y Loli Hola ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quieren que les cante una canción? La 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 Está por despegar el vuelo preparador La 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 ¡Ah! ¡Qué bien vuela! ¡Joder, Facu! ¡No me sal! ¿Querés que te ayude? No, no, yo solito. Ay, Facu. Ay, cuidado. ¿Te golpeaste? Vení a jugar con nosotros. Ah, ya sé. Vení, vení. ¡Mira! ¡Guau! Mira, ¿te gusta? Sí. A ver, ¿quieres entrar? Pase, señor caballero. A ver, espera. Ya sé. Ay, 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 ay. Ay. La, 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 la. Ay, ¿qué? Se acabó y derrumbe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? ¡Que Manfredo me tira todo, chintiá! ¡Dó, dó, dó! ¡Dó, dó, dó, dó! ¡Dale, Pacú! ¡No importa! ¿Lo armamos de nuevo? ¡Dó, dó! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dubanete! ¡Dale! ¡Dale! ¡Maquinista! ¡A tomo vapor! ¡Aguinista! Tengo un tren que tira humo y pasea por la vía Con bocina y un silbato canta Noche y día, sube y baja las montañas De la noche a la mañana No se cansa de dar vueltas Vuelta, vuelta, la manzana ¡Chu, chu, 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 la! ¡Es mi tren! ¡Chu, chu, chu, cura! ¡Cring, cring! ¡Cring, cring! Voy en la locomotora Suban ya los pasajeros Vámonos que empieza el viaje Con boleto y sin dinero Tiene ruedas y pistones Un jugón y tres vagones Y una carga muy pesada Con juguetes y bombones ¡Chu, chu, 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 la! ¡Es mi tren! ¡Chu, chu, chu, cura! Tengo un tren que tira humo Y pasea por la vía Con bocina y un silbato canta Noche y día sube y baja las montañas De la noche a la mañana No se cansa de dar vueltas Vuelta, vuelta, la manzana ¡Chu, chu, 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 la! ¡Es mi tren! ¡Chu, chu, chu, cura! ¡Chu, chu, chu, cura! ¡Es mi tren! ¡Chu, chu, chu, cura! ¡El río va a ser especial! ¡Va de color amarillo! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Y esta otra! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Para vos, Facu! ¿Eh? ¿Por qué no probás? ¡Gracias! Yo también soy grandota como vos Así que la reforcé con más maderas ¡Y listo! ¿Ahora me ayudás? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Mmm! ¡Mmm, mmm! Vamos a veras a hacer algo juntos ¡Mira! ¡Aquí hay un montón de maderitas! ¡Estoy pintando una paellita! ¡Estoy pintando una paellita! ¡Estoy pintando una paellita! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Uy! 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 Un vagón un carjero la carga y peca-ta-ta este acá ¡Casimiro! y el especial jejeje ¡Chuchu! 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 A ver, a ver si se acercan tengo una historia muy linda para contarles ¡Ay! Sabían que cuando yo era chica como ustedes no existían ni la tele ni el cine y a los chicos les gustaba jugar y también escuchar historias ¿De verdad? Así es por eso cada cuento era todo un tesoro ¡Tesoro! ¿Quieren saber qué tesoro vamos a leer hoy? ¡Chuchu! ¡Sí! 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 A ver este este me gusta ¡Los tres cerditos! ¡Los tres cerditos! ¡Los tres cerditos! ¡Yo no conozco ese cuento! ¡Yo sí! Sí no perdamos más tiempo Había una vez un bosque hermoso en el que vivían tres hermanitos ¡Te atrapó! ¡Te atrapó! ¡Te atrapó! ¡Te atrapó! El más grande se ocupaba de hacer la comida y cuidar a sus dos hermanos más chicos ¡El almuerzo está listo! ¡Lo único que querían hacer era jugar y jugar y jugar y jugar ¿Acá? ¡Chicos! ¡El almuerzo está servido! ¡Ya! ¡Y tengan cuidado con esas rocas! ¡No se vayan a lastimar! ¡Háganle caso a su hermano mayor! ¡Esperame! ¡Bravo! ¡Baaah! ¡Jaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja, ja! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá sangriamente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Merodea nuestro bosque Será mejor que cada uno de nosotros Construya una casa para protegernos El hermano más pequeño era el más perezoso de los tres Y la sola idea de trabajar lo ponía de mal humor Así que construyó una casa con paja para hacerla rápido y poder seguir jugando ¡Terminé! ¡Terminé! ¡Ay, la mariposa! ¡Te agarro, te agarro! ¡Terminé primero! En la mano del medio, por otro lado, se puso a construir su casa con unas maderas que le dio un leñador Pongo este clavito Y ya está a jugar ¡Te agarro, te agarro, te agarro! ¡Esa es mía! ¡Conca la agarro! En cambio, el hermano mayor trabajó días y días en una casa de ladrillos para que fuera más resistente Ahora voy a poner este acá A ver, ay no, me parece que no A ver, mejor acá ¡Sí, ahí sí me gusta más! Y este acá, y este acá Sí, y este acá, y este acá, y este acá, y este acá, y este acá Y este acá Esto de ser un hermano mayor es mucho trabajo ¡Ay, esto es mareado! ¡Te agarro, te 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 agarro, Cada uno de los hermanos entró a su casa con mucho, pero mucho miedo ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a mi casa ya! El lobo se acercó a la casa de paja y dijo ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! Sopló, sopló y las paja se desparramaron por todo el bosque ¡Ay, desapareció! ¡Desapareció mi casa! ¡Desapareció! ¡Ay, permiso! El lobo entonces se acercó a la casa de madera y dijo ¡Soplaré, soplaré y tu casa derribaré! El lobo sopló y como nada pasó ¡No se vuela! Tomó más aire y sopló más fuerte que nunca Esta vez sí que funcionó ¡Desapareció! ¡Desapareció la casa! Y los dos hermanos corrieron a refugiarse a la casa del hermano mayor Pero como esa casa estaba construida con material más fuerte Por más que soplara y soplara ¡Nada pasaba! ¡No puede! Al darse cuenta de que no podía derribarla El lobo se enojó más todavía ¡Oh! ¡Toto! ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ja! 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 ¿Cómo se la va a comer? Bueno, bueno. Había una vez un cuento de tres osos y un chanchito, pero también otro más con tres chanchos y un risito. Ricitos de oro era una niña muy preciosa, pero andaba distraída persiguiendo mariposas. ¿Quién durmió en mi camita? Dijo el osito pequeño. Quiero bailar todo el día, dijo el chanchito risueño. La pereza y la imprudencia no son buenas consejeras. Mira, niño, abre la oreja que ésta fue la moraleja. Imaginen si Ricitos se mezclaba y confundía y en vez de ir a lo de los osos el lobo la perseguía. No, 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 pero qué aventura una niña tan bonita en la casa de chanchito puso al fuego la marmita. Cuentos de hadas y princesas, chanchitos y osos felices. Hasta el lobo fue invitado y todos comieron perdices. Si esta historia que les cuento les parece una ensalada o quizás sea un revuelto es que ya no entiendo nada. Ahí viene el lobo feroz, ahí viene el lobo feroz. Igual no le tengo miedo porque el cuento terminó. Y vivieron perdices y comieron muy felices. ¿Quieren saber qué pasó con el lobo y los tres hermanos cerditos? ¡Sí! ¿Qué pasó? Voy a seguir. El lobo enojado se dispuso a lanzarse por la chimenea. ¡Allá voy! Pero lo que no sabía era que el hermano mayor estaba cocinando un guiso en el caldero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno, no! ¡Ah, ah, ah! Los ausidos de lobo, al quemarse la cola, se escucharon en todo el bosque. Los hermanos pudieron jugar tranquilos y divertirse. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Jugamos en la carrera! ¡Yo voy primero! Y en cuanto al lobo, nunca más los volvió a molestar. ¡Ufa! Y colorín colorado... ¡El encuentro de la minada! ¡Buen día! ¡Chau! ¡Oh! ¡Buen día! ¡Chau! ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay! ¡Espacio! ¡Ay, buen día! ¡Hola, Serena! ¡Hola, señor! ¡Hola! ¡Hola, Cintia! ¡Cuidado, chicos! ¿Se golpearon? Veo que todos se acordaron de traer lo que les pedí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Chao, mamá! A ver, a ver, a ver, por pato. ¡Adiós, Cintia! ¡Chao! ¡Hola! ¡Mirá! ¡Mirá cuánto! ¡Cuántas cajas, Mariana! ¡Sí! Sí, ayer se quiso quedar hasta tarde ordenando las fotos. ¡Ay, qué bueno! Veo que todos trajeron lo que les pedí. Vamos a tener mucho para contar. ¡Sí, un montón! ¿Entramos? ¡Dale! ¡Chao, hija! ¡Chao, papi! ¡Chao, Cintia! ¡Ay, mira! Traje tantas que no te imaginás. Todo, todo. Vamos, Facu. ¡Buen día, Facu! Hola. Yo no traje las fotos. ¡Ay, no quiso traerlas! Lo que pasa es que ayer se peleó con el hermano porque tiene que compartir el cuarto y los juguetes. ¡No quiero! ¡No quiero! Bueno, entiendo. No hay ningún problema. ¿Entramos? ¡Chao! 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 ¡Ay! ¡Ya muero! 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 ¡Ahí está! Facu, ¿no querés venir? ¡No! ¡Quiero jugar con los juguetes! Bueno, cuando quieras acércate. Señor, ¿por qué no vienes, Facu? No te preocupes, Vero. Ya va a venir. Muy bien. ¡Rum, rum! ¡Rum, rum! ¡Rum! ¿Quién quiere ser el primero en pasar a contarnos sobre su familia? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo quiero primero! ¡Yo, yo, yo! Adelante, Mariana. ¡Buenos! 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 ¡Y ahora! ¡Vamos a poner la... ¡Tapa! ¡Está! Bueno, yo... ...daje muchas fotos. Acá hay una y otra y otra y otra. ¿Por qué no empezás contándonos con quién vivís? Bueno, yo vivo con mi papá y con mi abuela. Ahí está con mi papá Jorge. Y yo tenía cinco meses, una semana y tres días con dos horas y media. Mira qué bien. Y acá, en esta, estoy con mi abuela que siempre me cuenta cuentos. Mira qué chiquita. ¿Y acá? Estoy con mi abuela. Siempre con los bloques. Sí, estoy con los bloques. Y en esta foto es de cuando fuimos de vacaciones a la plaza. Ve que estoy en la arena, toda enterrada. Gracias, Mariana. ¡Yo, yo! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Gracias, gracias. Esos son mis papás. Parece que ese día me porté bien. ¡Ah, no! Es que todavía no había nacido. Pero acá sí, mírenme. ¡Mírenme! ¡Mírenme! Y miren esta. ¡Ay, qué gracioso! ¡Y esta! ¡Ay, no! ¡Esta no! Y acá hay otra. ¡Miren! ¡Ay, no! ¡Esa tampoco! ¡Ay, perdón! ¡Y ahora me toca a mí! Gracias, Manfredo. Yo vivo con mi papá, mi mamá y mis dos hermanitas. Ahí es cuando estaba aprendiendo a caminar. ¿Sí? Y ahí quería agarrar la cámara de mamá. ¡Y ahí la agarré! Acá estamos todas juntas. ¡Sí, parece! ¡Mírenme! 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 Y ahora, mi foto favorita. ¡Pero vos trajiste muchas fotos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casimiro! ¡Muy lindo! Gracias, Serena. De nada, señor. ¡Bien, Serena! Muy bien. ¿Y ahora? ¿Quién más quiere pasar? ¡Yo! 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 ¡Atra vez! Una montaña de fotos, tanto para contar, un abrazo, una comida, un beso de mamá y papá. Mi hermanito que camina y la abuela en la cocina, por la cuna del verde. Mi familia a veces es una risa y una foto, otras veces es cuevita y también un terremoto. Pasa que pasan los días y mi familia así crece, combinando sube y bajas con... Con hamacas que se mecen. Con hamacas que se mecen. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Al derecho y al revés. Al derecho y al revés. Mi familia es solo un poco Lo que ves en esta foto ¿Y cómo serán tus fotos en invierno y en verano? ¿Te gusta jugar solito y también con tus hermanos? Es mi turno, no molesten Ya no quiero esperar más Cada uno en su lugar Aunque a veces nos mezclamos Y dormimos todos juntos Cama, barco, barco, cama Cada cual en sus asuntos Y entre risas y amuchados Voy viviendo el propio espacio Mi familia es una foto de... De un encuentro y un abrazo ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Al derecho y al revés Mi familia es solo un poco Lo que ves en esta foto ¡No! 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 Esta. Yo vivo en una casa chiquitita, con mi mamá y mi papá. Esta es de cuando nací. Acá estoy durmiendo. ¡Moby! ¡Guau! Esta me encanta. Es mi primer día de jardín. ¡Moby! ¡Guau! ¡Ah! ¡Mira! Con Facu se hicieron amigos el primer día. ¿Se acuerdan? ¡Ay, sí! ¡Faco! ¡Faco, mira! ¡Soy yo! Soy vos y soy yo. ¡Mira! 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 Hay que practicar. Me lo enseñó mi hermanito. ¿Nos querés contar, Facu? Es chiquito. A veces llora. Todavía no habla mucho, pero igual nos entendemos. ¿Y qué hacen? Jugamos a saltar en la cama. Nos tiramos agua con la trompa y a veces los llevo a Upa. No trajiste una foto de él. No, porque ayer nos peleamos. Pero ayer mis hermanas también nos peleamos y después siempre nos amigamos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, Facu! Estoy segura de que se van a amigar. A él se le pinchó su pelota. ¿Le puedo llevar esta? ¡Claro que sí! ¡Puedes llevártela hoy y mañana la traes! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Vamos, hijo! ¡Chau, Cintia! ¿Sabías que les mostré la foto de ella? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hasta mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira lo que tengo! ¡Una pelota! ¡Ja, ja, ja! ¡Cintia me la presta! ¡Muy bien! ¡Qué bueno, hijo! ¡Toma, Santi! ¡Es para vos! ¡Para que juguemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, Facu! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, ma! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, vamos! ¡Rum, rum! ¡A toda velocidad! ¡Brum! ¡Chao, Cintia! ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Gotita! 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 ¡Buen día! ¡Gotita! ¡Gotita! ¡Tipara agua! ¡Tipara agua! ¡Tipara agua! ¡Hola! ¡Buen día, Verónica! ¡Qué contenta que estás! Si, si, me encanta la lluvia. Uy, estuvo lista más temprano que nunca. ...con tal de usar el paraguas. Otita, otita. ¡Cintia! ¡Cintia! ¡Vamos a poder jugar en el patio! No lo creo, Vero. Mejor salir cuando pare la lluvia, ¿no te parece? Vení, entremos. Chao, mi amor. Pórtate bien. Chao, cintia. Chao. No te pongas así. A mí me encanta la lluvia. A mí también. ¡Qué aburrido! A mí me encanta la lluvia porque no podemos salir a jugar. Mira. ¡Uy! ¡Ufa! ¿Y si no deja de lluvia, no vamos a poder jugar? ¡No! Yo quería ir al patio y saltar los cerquitos. Yo quería tirarme por el tobogán. ¡Uy! ¡Ay! ¡Eso ya! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡Dejó de llover! ¡Sí! ¡Dejó de llover! ¡Sí! ¡Dejó de llover! ¡Sí! ¡Ahora sí! 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 ¡ ¡Fuchi! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡Venid! ¡Venid! ¡A ver atrás! ¡Ay! ¡Qué pasa, Serena! ¡Mirá este charco! ¡Sí, qué bueno! ¿Lo saltamos? ¡Dale! Bueno, vos primero. No, vos. ¡No, vos! ¡No, vos! ¡Dale, dale, Jacinto, vos! ¡No, yo quiero que sea vos! ¡No, dale, vos! ¡Dale, en serio, vos! ¡Ay, dale, Jacinto, no! Yo te estoy invitando a vos, vos primero. Bueno, la cuenta es de tres. Bueno, uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso, Jacinto? ¡Ay, no sé! ¡Ay, ay! ¡Mirá, se mueve, Jacinto! ¡Ay! ¡Parece que no hace nada! ¡Qué raro que es! ¡Tené cuidado! ¡Ay, qué lindos ojitos! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Kupo, so! ¡Kupo, so! ¡Ku-tame se hace! ¡Kupo, so! ¡Kupo, mi mamá! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Ay! ¡Ay, mami! ¿Qué pasa? ¡Ay, mami! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Por qué gritan? ¡Ay, un bicho raro en ese charco, Cintia! ¡Mira, Cintia! ¡Ay, sí! ¡Chicos! ¡El sapo! ¡Sí, sí! ¡Nos asusta un sapo! ¡Es un sapo! ¡Sí! ¿Es un sapo? ¡Sí! ¿Un qué? Ese animal que ven ahí se llama sapo y son muy buenos, no hacen nada. ¿Segura, Cintia? ¡Segurísima! ¡No tengan miedo! ¡Miren qué lindo que es! ¡Sí! ¡Es un sapo! ¡Es qué lindo! ¡Yo lo agarro! ¡No! ¡No! ¡Mejor lo agarro yo! ¡Yo! 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 ¡No! ¡Déjame a mí! ¡Yo lo agarro! ¡Yo! ¡No muerde! ¡No pica! ¡Mobrecito! ¡Ay! ¡Yo ni loca! ¡Yo! ¡Yo lo quiero tocar! ¡Hola! ¡Yo lo quiero tocar, Cintia! ¡Ay! ¡Mira la cara que pose! ¡Ay! ¡Pobre! ¡No! ¡Chicos! ¡No lo toquen que lo pueden lastimar! ¡Ay! ¡Pobre! ¡Mejor déjenlo tranquilo! ¡Yo lo quería tocar! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Pero de dónde vino! ¡Eso! ¡De dónde vino! ¿Qué come? ¡Eso! ¿Qué come? ¡Casetitas! ¡Ah! 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 ¿Y dónde vive? ¿Y con quién vive? ¿Y cómo vive? ¿Está vivo? ¿Y la mamá? ¿O qué? ¿Y se baña? ¿Cómo se baña? ¿Con qué se baña? ¿Dónde duerme? ¡Eso! ¿Dónde duerme? ¿Y duerme? ¿Con quién duerme? ¡No sé! ¡Mirá! ¡Qué caray! ¡Casetitas! ¡Casetitas! ¡De a uno! ¡De a uno! ¡Ya voy a poder contestarles todas sus preguntas! ¡Al fin! ¡Mirá! ¡Se mueve! ¡Se mueve! Me gusta cuando llueve y ya quiero salir Voy a buscar zapitos, zapitos por ahí La tierra se hace barro y puedo chapotear Jugar en los charquitos, así quiero saltar Sapo de la lluvia, sapo verde y gris ¿A dónde te fuiste? ¿De dónde venís? Lluvia, lluviecita, lluvia del jardín Busca al sapo verde, búscalo por mí La lluvia trae sorpresas, cuevas de paraguas Colores de arcoíris en cada gota de agua Me gusta cuando llueve y ya quiero salir Voy a buscar zapitos, zapitos por ahí Sapo de la lluvia, sapo verde y gris Sapo de la lluvia, sapo verde y gris A dónde te fuiste, de dónde venís Lluvia, lluviecita, lluvia del jardín Busca al sapo verde y búscalo por mí Sapo de la lluvia, sapo verde y gris Sapo de la lluvia, sapo verde y gris Lluvia, lluvia, lluviecita, lluvia del jardín Busca al sapo verde y búscalo por mí Sapo de la lluvia, sapo verde y gris Sapo de la lluvia, sapo verde y gris ¡Es un sapo! Es un sapo ¿Entendieron ahora? ¡Sí! 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 Ahora es el que es un sapo ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es? ¿A dónde? ¡Sapo! ¡Se va! ¡Sapo! ¡Mira, a ver dónde se va! ¡El sapo se está encima de su casa! ¡Sí! ¡Que no se vaya! ¡Chao! ¡Sólo! ¡Adiós, sapo! ¡Adiós! ¡Saludos, saludos, sapos! ¡A todos los otros sapos! ¡Humanos a los sapos, el Alfredo! ¡Sapo! ¡Se escondió! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Humanos a los sapos! ¡Tube,равствo! ¡No, bueno! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Cuánto sapos! ¡Yo soy sapo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo! ¡Sasto, zasto, zasto! Algo como el sapo. El sapito. ¡Prompet! ¡Prompet! ¡Qué divertido! ¿Qué pasó? ¿Querés jugar? ¿Querés jugar con nosotros? ¡Qué lindo que es! ¿Cómo habrá llegado hasta acá? ¿Y si le hacemos una casa? ¡Sí! No, chicos. Él ya tiene su casa. Mejor que viva en la naturaleza. Si quieren, lo invitamos a jugar. Pero después, él vuelve solito a su hábitat. ¿Les parece? ¡Ay, sí! ¡Sí! 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 ¿Cuánto le iban a contar hoy en el jardín? ¡Claro! Hoy viene la abuela de Mariana para contarnos un cuento. ¿Cuál te gustaría que les lea, Serena? ¡Uno de princesa! ¡No! ¡Uno de magia y hechizos! ¡No! ¡De princesas! ¡De hechizos! ¡De princesas! ¡De hechizos! ¡De princesas! ¡De hechizos! ¡De princesas! ¡De hechizos! ¡De princesas! ¡Princesas! Bueno, chicos, el cuento es una sorpresa. ¡Sorpresa! ¡Ufa! Yo quería de hechizos. Bueno, puede ser que sea de hechizos. No sabemos todavía. ¿Es de hechizos? ¡Sí! ¡De hechizos! ¡De hechizos! ¡De hechizos! ¡De princesas! ¡No! ¡No ganaste! ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos! ¡Chicos! 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 ¡Miren! ¡Llegó la abuela! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡Que les voy a contar un cuento! ¡Hola, abuelito! ¡Hola, abuelito! ¡Hola, mi amor! ¡Yo me siento acá! ¡Hoy hay cuento! ¡Cuento! ¡Hoy hay cuento, Casimiro! ¡Muy bien! A ver, a ver... A ver, a ver... ¿Qué cuento vamos a leer hoy? ¡Upa, no! ¡Upa, no! ¡Upa, no! ¡Upa, no! ¡Upa, no! ¡Aquí! ¡Ajá, acá está! ¡Este! ¡Muy bien! ¿Saben? Este cuento me lo contaba mi abuela a mí cuando era chica. Y yo también se lo contaba a la mamá de Mariana. Es un cuento muy antiguo. ¿Saben cuál puede ser? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La bella durmiente! ¡Ay, qué princesa! ¡Sí! Bien. Había una vez... Había una vez... una reina y un rey que dieron a luz una niña muy hermosa. Para festejarlo, los reyes invitaron a todas las hadas de su rey. El reino olvidándose de invitar a la más malvada. Esta hada maligna se presentó igual y al pasar por delante de la cuna de la pequeña dijo despechada. A los 16 años te pincharás el dedo con un oso y caerás en un profundo sueño del que jamás despertarás. Pero una hada que había cerca pronunció otro encantamiento para salvar a la princesa. Solo el beso de un joven príncipe la despertará. ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! Pasaron los años y la princesa creció. El rey había sacado todos los usos del reino para que su hija no se pinchara con el nudo. Pero el día que cumplió 16 años se acercó a una habitación del castillo a la que nunca nadie entraba. La, 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 la Cuando la princesa entró en esa habitación... ...encontró por primera vez un uso. El último y único que había en todo el reino. Y al apoyar apenas un dedo... ...cayó desmayada al suelo. ¡Ay! 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 ¿Se va a despertar? ¡Pobrecita! ¡Sí! ¿Y ahora qué le va a pasar? ¡Eso! Solo se va a despertar con el beso de un príncipe. ¡Ay! ¡Que llegue rápido! ¡Sí! ¡Que llegue rápido! ¡Pobre! Tengo una idea. ¿Y si mejor antes de seguir cantamos una canción? ¡Sí! 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 Cien años pasaron y un joven príncipe llegó hasta el castillo. Fue hacia donde dormía la princesa y apenas la miró, se enamoró. Emocionado, la tomó de la mano y delicadamente la besó. Y con aquel beso, la muchacha abrió los ojos despertando del larguísimo sueño. ¡Ay! ¡Por fin llegaste! ¡Gracias! 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 Primero voy a ir al arenero, después voy a ir a la zonca, después voy a ir a la zonca. ¡Rrrr! 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 ¡Hola, Facu! ¡Qué buen avión! ¡Perfecto para jugar hoy en la colonia! Mi avión tiene ruedas y alas, ¡y vuela! ¿Ves? ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Genial! Vamos a pasar un día muy divertido en el bosquecito, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡La hinchada del colectivo! ¡Vamos, vamos! Enciende a los motores, primera y adelante Ajusten el volante y arranque conductor Arriba los amigos con bombos y platillos Que viva la aventura, ya nos vamos a pasear Toca, toca la bocina Cuando dobla en una esquina Viva el colectivo Fuera un chico, fuera un rajaplan No empujenlos del fondo, no hagan pantolín A verlos de adelante si se ponen a cantar Arriba la ventanilla, que hay un olor a pata Viva la vienda del chopper y tiene queso roquefort Toca, toca la bocina Cuando dobla en una esquina Viva el colectivo Un chico, fuera un rajaplan Yo traje un triciclo, era de mi hermana, pero ahora le queda chico Mira, mira como ando, me encanta Yo traje un monopatín Tienes que poner el pie acá, ¿ves? Y con el otro te empujas así ¡Pium! 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 Cuando sea más grande, voy a andar sin rueditas Eso dicen mis papás Cuando mi papá era como yo, jugaba con este auto ¡Tarán! Bueno, hojitas, afuera es mi turno Muy, muy rápido ¡Pium! Yo también tengo un triciclo, Juana Pero no sé bien cómo se usa Y vos, Mariana, ¿qué trajiste para andar sobre ruedas hoy? Nada, yo no traje nada ¿Y por qué? Y por qué no, porque no tenía ganas ¡Qué lástima! ¿Están listos para salir a pasear entonces? ¡Sí! Muy bien, entonces Cintia nos va a explicar cómo tenemos que hacer Bueno, muy bien Ven, estos carteles son señales que nos muestran el camino por donde tenemos que ir Este quiere decir que hay que doblar Este otro quiere decir que hay como una montañita que tenemos que subir ¡Ay! ¡Qué lindos dibujos! ¿Sí? ¿Quién los hizo? Las personas que se ocupan de organizar cómo tienen que circular los autos, las bicicletas, los colectivos ¡Qué divertido! ¡Yo quiero trabajar ahí! ¡Yo! ¡Puedo ser corredor de autos! ¡Sí! Con Cintia vamos a poner estos carteles por el bosquecito para que vean por dónde tienen que andar ¡Gracias! Y además de alguna que otra sorpresa, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sorpresas! ¡Me encantan las sorpresas! Sí, 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 sí ¡Sí! Hay que acercarse de arriba. Me voy para allá. Ahora me voy para allá. ¡Qué divertido, Torcuato! ¡Y es fácil! ¿Qué te pasa, Torcuato? No sé andar en triciclo. Yo sí. ¿Querés que cambiemos? Bueno, sí. Sí, este sí me gusta. ¡Me gusta! ¡Piu, piu, piu! Yo me voy para el bosquecito. Porque por ahí va. ¡Aquí viene Manfredo! ¡Manfredo! ¡Aquí viene Manfredo! ¡Hm! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esto? Debe ser una de esas sorpresas que dijo Juana. Parece difícil. Sí. Tienes que correr más fuerte. ¿Querés que te empuje? Sí. ¡Prepárate! ¡Ahí voy! ¡Volaste! ¿Te gustó el paseo, Casimiro? A mí me encanta. ¿Qué quería decir este dibujo? ¿Preparo un árbol? Me parece que Cintia no dijo nada de ningún árbol. A mí me encanta. ¿Ir arriba? Puede ser, pero ¿arriba de qué? ¡Qué bueno que vinieron! ¿No se acuerdan qué quería decir este dibujo? ¡Yo! 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 Dale muchacha! Salgo guía, ¡Mo! zaga guía, llega Billie! ¡Ya mía, meammiani, 하루 guía! ¡La mía, meammiai! ¡HumТ politic��� TI! ¡Hum! UD발 guía,jem eARRGA,abis, marms, 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 marms. ¿What? ¿Qué pasa, Mariana? Estoy aburrida. ¿No trajiste nada con ruedas para andar por el bosque? No, no traje nada. ¿Y por qué? Porque no me gusta. Mmm, me parece que decís eso porque nunca jugaste. ¿No querés probar lo divertido que puede ser andar sobre ruedas? No, no traje nada. ¡Ja, ja, ja! El que afuera juega, 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 juega así. El que afuera juega, 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 juega así. Prepar, descubrir, bailar, un cha-cha, un cha-cha. El que juega afuera, juega, 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 juega así. Hacer pruebas más difícil. ¡Jujú, jujú, jujú! Congelarse como el heladito de chocolate. Mirar, oler, sentir. El que jujú, 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 jujú. A ver, ahí está, este pie. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Querés que te empuje un poquito para que tomes el león? ¡Ay, no sé! A ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me caigo! Si te caes, no importa. Te vamos a levantar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Mira! ¡Mira cómo es patino! ¡Mira! ¡Mira cómo es azul! ¡Mira, gato! ¡Oh! ¡Rum! 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 ¡Qué sueño! Me pregunto, ¿qué estarás soñando? Cosas lindas. Claro. ¿Como qué, por ejemplo? ¡Con un dinosaurio! Puede ser. Ya sé. Estás soñando que juega con sus amigos. Seguro que sí. Bueno, chicos, que todos suenen con cosas lindas, entonces. ¡Sapatillo de goma! ¡Que no se contíos en broma! ¡Ahí voy! ¡Pica! ¡Pica! ¡Pica Serena! ¡Ufa! ¡Pica Facundo! ¡Pica Torcuato! ¡Nos encontró! ¿Cómo hizo? ¿No? ¿Qué? ¡Pica, Verónica! ¡No vale! ¡Nos encuentran muy rápido! ¡Pica! ¡Mariana! ¡Pica! ¡Pica, pica y pica! ¡No, no! ¡Vete, perú! ¡No, no, no! ¡Pica, Manfredo! ¡Ya no juego más! ¡Gané! ¿A quién le toca buscar? ¡Gané! ¿Qué haces, Jacinto? ¡Qué alto! ¡Gané! 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 ¡Me gusta! ¡Yupi! ¡Chao! ¡Yupi! ¡Gané! ¡Ufa! ¡No me puedo dormir! ¡Yo también quiero soñar cosas lindas! ¡A ver! ¡Ahora yo! Capitán, miren cuántas olas Abran las velas A toda velocidad Miren los peces Capitán, el tesoro ¡Tesoro al agua! ¡No! ¡No, el gato! ¡Se quiere llevar el tesoro! ¡No! 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 ¡Oso! ¡No me pegó! ¡Olé! 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 ¡Aí! ¡Casi mí! ¡Soy super guapalado! ¡Tengo super fuerza! ¡Wow! ¡Casi miro! ¡Ay, ay! ¡A ver! ¡Esta! ¡Ahí está! ¡Y esta también! ¡Cuánta fuerza! ¡Tengo mucha fuerza, Pacundo! ¡Yupi! ¡Super héroe! ¡Super héroe! ¡Super héroe! ¡Super héroe! ¡Super héroe! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Bien, Pacundo! ¡Bien! ¡Fuelen! ¡ episode héroe! ¡Chantarán, TAN... ¡Tengo super fuerza! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Casimiro! ¡Uni! ¡Super Manfredo en acción! Y soñamos con canciones lindas O que vamos a un par de mamá Y bailamos en nube serena Llena de algodón y más par ¿No querés descansar un poquito? ¡No! ¡Quiero andar! ¡Yo también! ¡Casimiro también! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Racito! Este para mí. Este. Amarillo. ¡Qué suave! ¡Este! ¡Este es el mejor! ¡Papata! 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 Una novencita. Acá. Y, y, y. ¡Y si! Ah. ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Jajaja! ¡Yo voy a hacer uno! ¡Que está buenísimo! ¡Mira! ¡Le pongo un poco acá! ¡De pinturita! ¡Jajaja! ¡Jejeje! 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 ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Me gusta! ¡Pero! ¿Qué te pasa? ¿No te gustan los títeres? ¿Querés pintar un poquito? ¡Pero! ¡Soy un dragón! ¡Rar! ¡Rar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Yum! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Auchy! ¡Hey! ¡Mmm! 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 ¡Quedó bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Soy el señor Mediecita! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Cuánta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Chicos! ¡Es hermoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Mñam, 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 mñah! ¡A 쿠k! ¡Empanadas! No, 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 no. ¡Una sola! ¡Una sola! Una sola. Muy bien. Un poquito de juguito Cada vaso muy bien Despacito, prolijito Ahí está Toma un poco para vos A ver, otro poquito Ay, muchísimas gracias Ay, pero es que maravilloso Lo hicieron con los papás Ay, qué lindo Qué grande Ay, bueno, bueno, ya va a empezar, ¿no? Estoy ansioso Chorón Hola Gracias por venir Al acto del fin de año del jardín Con ustedes, los títeres Hola, hola, hola Bienvenidos Hola ¿Dónde están los demás títeres? Paco, dale Bueno, estoy esperando un amigo Ahí está ¿Quién es? Adivina, adivinador Tengo pico, tengo plumas y vivo en una granja ¿El pollito? Pic, 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 pic No, la gallina ¡Muy bien, chico! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Muy bien Gracias, estimado público, gracias Gracias, gracias Quiero salir Gracias, sí Pónganse acá Eso Ay, despacito Adivina, adivinador Tengo bigotes, ojos brillantes Y una hermosa cola movediza ¿Quién soy? ¿Qué será? ¿Viste caminando? ¿Viste caminando? ¿Viste caminando? ¿Viste caminando? ¿Una ratita? No 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 Ah, un gato Dale, Pedro Dale Dale Acá Hola ¿Vos también sabes alguna adivinanza? ¿Viste caminando? ¿Viste caminando? Ay, mi amor Esa que empezaba Tengo aletas de colores ¿Te acordás? No No me acuerdo No Pero Vos sabés Aletas de colores Vivo en las olas del mar Ay Uy, uy, uy Ay, mi chiquita Bueno Pero ¿Saben qué día es hoy? El último día del jardín ¿Qué es lo que más te gusta De venir al jardín? Los hombres Uy Hola ¿Se acuerdan de mí? Sí Soy el señor Mediecita Uy, uy, uy Ay, uy, uy Ay, uy, uy Ay, uy, uy Cuidado Cuidado Vero No te pongas triste El año del jardín termina Pero llegaron las vacaciones No, uy, 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 uy Y que seas muy feliz. Adiós. Mamá y papá y la maestra los va a recibir. Al fin, al fin, es la fiesta del jardín. Mirulín o pirulín, chimpún, ratatrán y gochín, chín. ¡Y ja ja ja! ¡Felicidad, felicidad! ¡Gracias, señora directora! Amigos al escenario, suban, suban el pelón. Presentamos una ubrita, ¡ay, Jesús, qué emoción! Ya no somos tan chiquitos, no, crecimos como las flores. Y hasta la pista, amigos, ya empiezan las vacaciones. Al fin, al fin, es la fiesta del jardín. Mirulín o pirulín, chimpún, ratatrán y gochín, chín. ¡Ja ja ja! Dedicado a todos los niños del mundo. ¡Vean las maestras tan buenas que alegran nuestros corazones! ¡Mamá! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Felices vacaciones! ¡Muchas gracias! Mamá, a mí me hubiera gustado que la clase no termine. Yo quería quedarme jugando con los pibos. ¡Macha! ¡Muchas gracias! Sí, al arroyo del bosquecito. A mojarme los pies un poco. ¡Ay, menos mal con este calor! Yo ya tengo la valla puesta. ¡Genial, Facu! ¡Chao, ma! ¡Chao! ¡Facinto! ¡Mira, te gusta! ¡Qué linda! Es para que no me haga mal el sol. ¡Guau! ¡Qué buena idea! Yo traje estas zapatillas. Mi mamá me dijo que son especiales para caminar por las piedras. ¡Y yo tengo Jotas! Chicos, vengan todos. ¡Vamos! ¡Todos juntos! Ya estoy yendo. ¡ board ya! ¿Qué? ¡Ge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Vera? ¿No tenés ganas de ir al bosquecito? Mi hermanito me dijo que en el bosque hay malos. Y yo tengo miedo de los monstruos. Pero... A ver, te prometo que no va a haber ningún monstruo. ¿En serio? ¿En serio? Agarrá tu mochila y vení conmigo. Una vez yo fui al bosque y no había monstruos. ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 La trapo, la trapo, la trapo. El que llega primero, la rollo gana. Voy primero. ¿A dónde van? Primero hay que ponerse el protector solar. ¡Ay! ¡Ay, no! No me gusta el protector. A mí tampoco. Necesitamos protegernos del sol. Y si no nos ponemos protector, no podemos estar en el arroyo. Y ahora me pongo un poquito por acá. Otro poquito por acá. Con mucho cuidado. Mucho protector solar. Para no quemarse. A ver, acá. Sí. Acá también. Otro poquito acá. Estoy re que te recontra protegida. Sí. Sí. Ahora acá. Y un poco más. Pero... No terminé todavía. ¡Para! ¡Dale, Mariana! ¡No venga a nosotros! ¡No, dale! ¡Nada! ¿Dónde me falta? ¡Dámelo! ¡Saltá! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me puse! ¡Ya me puse! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vacu! ¡Juntando piedritas para tirarla después! ¡Tu, tu, ru, tu! ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Yo también quiero! ¡Je je! No te vas a caer, Facu. No, vení, dale. Es divertidísimo. ¡Mirá! ¡Qué lindos, cómo hacen! ¡A ver! ¡Ja! ¡Te sigo, te sigo! ¡Te sigo, te sigo! ¡Te gano, te gano! ¡Te gano, te gano! ¡Te gano, te gano! ¡No, no hay ganas! ¡Torcuato! ¿Estás ahí? ¡Torcuato! ¿Qué pasa? ¡Te vas a meter en el arroyo! No, no, así estoy bien. El agua no me gusta. ¡Torcuato! ¡Torcuato! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Lluvia! 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 ¡Miren! ¡Esa nube tiene frenos! ¡Lluvia! ¡Me llen! ¡Monero, no, no! ¡No, no, no! Hay algo adentro del arroyo que se mueve y no sé qué es. Mira. A ver. Son peces. ¿Peces? Sí. ¡Guau! ¿Qué pasó? Me parece que uno me acaba de dar un beso en el pie. ¿Te está haciendo coquillas? ¡Sí! ¡Miren cómo floto! Torcuato, ¿qué estás haciendo acá afuera? ¿No querés mojarte en el arroyo con tus amigos? Me da miedo. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Agué, agué! Con mis amigos voy a la plaza Me trepo y subo casi hasta el sol Soy como un pájaro en un árbol Soy un mono bailador Agüita clara, agüita dulce Agua y limón yo quiero tomar Olas que vienen las voy sintiendo Soy como un pez vivo en la ciudad Agüe, agüe, ungué, agüe, agüe Agüe, 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 ungué, agua En la mañana salgo un ratito Y no me importa si hace calor Tengo tiempo, tengo aventuras Escuchen todos, soy un cantor La, 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 la Llegó el verano, las vacaciones Ay, qué bonito que está el sol Hago la plancha y paso las tardes Mirando el cielo y silbando Agüita clara, agüita dulce Agua y limón yo quiero tomar Olas que vienen las voy sintiendo Soy como un pez vivo en la ciudad Agüita clara, agüita dulce Agüita dulce, agua y limón yo quiero tomar Olas que vienen las voy sintiendo Soy como un pez vivo en la ciudad Agüe, agüe, ungué, agüe, agüe, ungué Agüe, agüe, ungué, agua Vení Torcuato Tranquilo, vas a ver que no pasa nada Mojate un poquito los pies Ahí va Muy bien Me gusta Amén Bueno Muy bien ¿Qué es lo que pasa? Chingo Hola, el chingo Es el chino 1 ¡Gol! 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 Chingo ¡Good luck! ¡Chicos! ¡Hora de merendar! ¡Todos saliendo del agua! ¡Vamos! ¿A dónde van, Juana? Vamos a tomar la merienda, Torcuato. Juana, no puede ser verano siempre. Para siempre no, Torcuato. Pero no te preocupes que tenemos arroyo y bosquecito todo el verano para disfrutar juntos. ¡Viva! Ahora vamos, que se nos escapa. ¿Viste cómo es mi mamá? ¡Viva! ¡Permiso! ¡Buen día, Mariana! ¡Hola, Facu! ¿Cómo están hoy? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, Manfredo! ¿Estás listo para ir a la colonia? ¡Sí! Voy a correr y saltar y también voy a jugar con esas mariposas que están siempre dando vueltas por ahí. Y también en un momento quiero meterme en la laguna y voy a nadar con los peces. Y en un momento quiero visitar a los patos. ¡Mirá, Cintia! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá lo que traje! ¡Ay, buen día, Vero! ¿Qué tenés ahí? Un montón de papeles de colores como nos pediste. ¡Muy bien! ¡Ay, Vero estuvo toda la tarde recortando y eligiendo papeles para traer hoy en jardín! ¡Qué bueno! Bueno, ¿vamos subiendo al micro? Sí, vamos. Sí, vamos al micro. ¡La hinchada del colectivo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Enciende a los motores, primera y adelante. Ajusta en el volante y arranque el conductor. Arriba los amigos con bombos y platillos. ¡Que viva la aventura! ¡Ya nos vamos a pasear! Toca, toca, toca la bocina cuando dobla en una esquina. ¡Viva el colectivo! ¡Viva el colectivo! ¡Viva el colectivo! ¡Viva el colectivo! No empujen los del fondo, no hagan pantolí A verlos de adelante si se ponen a cantar Hablan las ventanillas que hay un olor a pata O en la rienda del chopper y tiene queso roquefort Toca, toca la bocina Cuando doblan una esquina Viva el colectivo Hablan las ventanillas que hay un olor a pata Me gusta Me gusta Hoy es un día muy especial en la colonia ¿Saben por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Quieres soplar las velitas? No Algo parecido Hoy vamos a festejar el carnaval ¿Carnaval? ¿Qué es un carnaval? Creo que es algo así como... No sé, no lo escuché nunca Yo tampoco, ¿qué es el carnaval? Eso, ¿qué es? Es un festejo con muchos colores, música, disfraces, tiran espuma y a veces agua, es divertidísimo ¡Ay, sí! ¡Qué bueno disfrace! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué divertido! Justo me olvidé el traje de Superman Fredo que tengo en mi casa Que tiene unas botas y tiene una capa y que tiene un sombrero que es de Superman Fredo Que solamente lo tengo yo que soy Superman Fredo ¡Qué lindo! A mí me gustan mucho los disfraces Sí, a mí también ¿Y saben qué? Hoy vamos a hacer nuestras propias máscaras y nuestros propios disfraces para festejar juntos el carnaval ¿Qué les parece? ¡Ay, me encontré que me voy a ver! ¡Sí, 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 me voy a poner! ¡Sí, me voy a poner! ¡Sí, me voy a hacer algo acá! Mira, Casimiro, así le hacemos los ojitos y... y... así no veo nada ¡Te-me voy a ponerlo en el baño ¡Sí, me voy a ponerlo en el baño! ¡igi, te voy a ponerlo en la llave! ¡Sí, me voy a ponerlo en el baño! ¡Me voy a ponerlo en la lluvia! Que pasa? ¡Ya, me voy a ponerlo en la lluvia! ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué difrábamos hacer? ¡No escucho! ¿Qué están diciendo? Aquí, está acá, otra estrella acá. ¡Ay, qué linda estrellita! No, eso sí. ¡Oh, dame! A mí me gusta más así. ¡Ay, pero creo que es... No, así. Basta, Manfredo. ¡Ay! Basta, Manfredo. ¡Ay! ¡Ahí está! Ahora voy a poner este botón acá. A ver, no, no me gusta. A ver, lo voy a poner acá. No, 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 mejor no. A ver, acá. ¡Ay, no, no! ¿Dónde lo pongo? No, tampoco, tampoco, no. Acá tampoco. A ver, acá. No, acá tampoco. A ver, acá tampoco. ¡Ufa! A ver, ahora... Ay, ay. Ay, no veo. Pero no entiendo. ¿Dónde están? Ay, pero ¿qué hacen? No, por la sangre, ¿qué quieren? ¡Ay, tan arriba, no! Cuidado, chicos, que me mareo. Es muy alto. No, no, no. ¡Ay, qué estrella! ¡Ay, qué lindo! ¡Sí, lo he estrellado! ¡Vuelta! ¡Vuelta el dedillo! ¡A ver! ¡No! ¡Pero este botón no me queda en ningún lado! ¿Pueden acá? ¡No, tampoco! ¿Terminaron, chicos? ¿Alguien necesita ayuda? ¿Qué pasa, Mariana? ¡No me gusta ninguna infras! Me parece que ya sé cómo se soluciona eso. ¡El que juega afuera, juega, juega afuera! El que afuera juega, juega afuera, juega así Correr, saltar, parar, gritar, cantar, reír El que afuera juega, juega afuera, juega afuera El que afuera juega, juega afuera, juega así El que afuera juega, juega afuera, juega afuera El que afuera juega, juega afuera, juega así ¡Girar! ¡Pue que me mareo! Dar vuelta, caer, pastezar, dormir, toser El que afuera juega, juega afuera, juega afuera El que afuera juega, juega afuera, juega así El que afuera juega, juega afuera, juega afuera El que afuera juega, juega afuera, juega así Prepar Descubrir Bailar Un cha-cha, un cha-cha Esconderse Aparecer Perseguir El que juega afuera, juega, juega afuera El que afuera juega, juega afuera, juega así El que juega afuera, juega, juega afuera El que afuera juega, juega afuera, juega así Hacer pruebas Las patas para arriba Más difícil Congelarse Como el heladito de chocolate Mirar Olé Sentir El que Juju, 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 juju Asa, juju, 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 juju El que juju, 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 afuera El que juju, 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 juju ¡Puede! ¡Otra más! ¡Otra más! Mira, a ver en qué se puede transformar esta tela. A ver, esta tela. Así, a ver así, a ver... ¡Ay! ¡Así! ¡Como una capa! ¡Mirá! ¡Soy un superhéroe que vuela! ¡Yupi! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡A festejar el carnaval! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Miren cómo vuelo! ¡Soy una mariposa! ¡Hola, amigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Oh! ¡Qué alto soy! ¡Miren! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Que soy un señor grande! ¡Tarán! ¡Aquí estoy! ¡Con mi super espada! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo vuelo por todos lados! ¡Soy un neandú volador! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!